Hola muy buenas, pues nada esto va para todos estos que dicen que yo no cuido a mis Ancistrus que nunca les he hecho pastillas, pues le he hecho tres pastillas de estas cuando se enciende la luz y otras tres cuando se apagan, que por la noche es una de estas más activos concretamente son estas pastillas para mí son las mejores son para Ancistrus y para mí son absolutamente mejores, las mejores del mercado no tengo por qué decir la marca, pero bueno, sale ahí mejor que la espirulina, que los Ancistrus se cansan de ella le he hecho esto, cada dos días le he hecho o pepino, ahora que es la época del pepino, o calabacín o si no estas pastillas, fijaos como va a ir ahí el Ancistrus ya por ella así que mi Ancistrus no ha muerto por... vamos, habrá muerto porque no come, pero vamos, que faltarle la comida no le falta la comida más pena me da a mí cuando tienen por ejemplo escalares o discos enormes y compran un banco de neones y a los diez minutos se han zampado los neones y muchos de vosotros le ha reído la gracia, pues eso no tiene ni pizca de gracia y porque se haya muerto un Ancistrus tampoco pasa nada, es la ley del más fuerte por ahí el calacorcebra no es por culpa mía, si deja de comer, pues deja de comer, no es culpa mía porque mira este como come vamos, se vuelve loco con esto más pena me da a mí esos que meten peces pequeños con gigantes y se los comen a los diez minutos y eso sí que da pena vamos, que los discos también comen, de esto comen todo Dios para que luego digáis que ya no les he hecho de comer, que me tienen que haber dado cuenta antes pues nada, ahora opinar y ponerme verde si queréis también otra vez pero vamos, seguid riendo las gracias a estos que crían, por ejemplo, guppies y se los echan de comer los alevines a los peces más grandes también solo le podéis reír las gracias a ellos y nada esto era nada más para que vierais la comida que les doy que le doy de esto y va genial se abre así, vamos a ver para mí es la mejor, la que siempre me ha ido bien la que me han durado mis Ancistrus grandes seis años estaban enormes y nada espero que os guste que os sirva de reflexión y nada, suscribiros si no os estáis gracias gracias